Gracias, qué gusto saludarles. Esta es la Escuela República de Honduras de Altos del Paraíso. Aquí lo que algunos padres de familia están reclamando es lo que ellos llaman una injusticia. Una maestra propietaria de esta escuela lamentablemente falleció en un accidente. Fue algo trágico, pues en suspensión a ella había quedado su hija, la hija de la maestra, en humanidad y también porque ella tenía el permiso. Resulta que ya a varios meses del fallecimiento de la madre, sacaron a la hija que se había quedado con la plaza, que según ellos, por ley les pertenecía. Es por eso que hoy han venido. Candy, cuéntanos la historia. Buenos días. Buenos días. Un placer en saludarles. Muchas gracias por estarnos colaborando esta mañana. Nosotros más que todo les pedimos la ayuda y la colaboración de ustedes, ya que nosotros como padres de familia exigimos que se tome la palabra de padres de familia y que nos devuelvan la maestra, la profesora Michelle Hernández, ya que por derecho le pertenece a la plaza de la profesora Ena, que en paz descanse, la cual los padres de familia y los niños le tienen bastante aprecio a la maestra y es injusto lo que está haciendo la profesora Mayra como directora de esta escuela, no apoyarnos a nosotros los padres de familia para que nos devuelvan la plaza de la profesora. Y casualmente ahorita en la mañana estábamos dialogando con ella, que si ella estaba disponible, perdón, a colaborarnos a nosotros los padres de familia en ir a la distrital y querer exigir que nos devuelvan la plaza, ella dijo que no, que no estaba dispuesta a colaborarnos a nosotros los padres, que lo único que ella podía hacer era cuando no hay un maestro ocupando esa plaza. Ahí bien que ella toma la palabra de nosotros los padres, que nos tomemos la escuela cuando no hay maestro, pero ahorita que ya tenemos la maestra, ella no nos quiere colaborar en apoyarnos y que nos devuelvan la plaza la profesora Michelle Hernández. Ahora, Candy, ustedes consideran que más que en lo laboral, en un grado de humanidad, ante el fallecimiento de su madre y como único trabajo para poder ayudar a sus hermanos, debe de pertenecerle a Michelle a esa plaza. Claro que sí, le pertenece a ella por derecho y por ley. Y como le digo y le vuelvo a repetir, nosotros los padres estamos exigiendo que nos devuelvan la plaza de la profesora Michelle hacia la Escuela Honduras número 2. Le agradezco su tiempo, gracias Candy. Esta es más que una pequeña protesta, una historia. y nosotros hemos atendido al llamado porque nos pareció muy sensible y sentimental el saber que su madre falleció. Ella quedó cubriéndola. Mientras este proceso enfrentaba de la muerte de su madre, pues le quitaron el trabajito que no era su plaza y pusieron a otra en lugar de darle a la plaza. Así hemos entendido. Buen día. ¿Cómo es esto?